Organizamos esta para nosotros capacitación justamente dentro del programa de capacitación de la Subsecretaría de Turismo para poner en tapete la temática ambiental porque creemos que somos parte del ambiente, nos contiene, lo queremos cuidar, es nuestro recurso y nos interesa capacitar a todos los actores que hacen a la actividad turística en cómo podemos mejorar para convertirnos en un destino turístico sustentable. La Subsecretaría de Medio Ambiente está colaborando con esta iniciativa de la Subsecretaría de Turismo con el objeto de motivar a las empresas turísticas, a los hoteles, a todas las actividades que están en la ciudad de Neuquén a que se acoplen a medidas ambientales para poder bien certificar la cuestión de la sostenibilidad y en el caso mío en particular los voy a estimular para que hagan separación de residuos, reducción de consumo de agua, reducción de energía, es decir, todas las variables ambientales que impactan fuertemente en el entorno o en su actividad en particular. Nosotros les vamos a contar desde nuestra Subsecretaría algunas herramientas que tenemos a disposición de los hoteles, desde los servicios gastronómicos que nos pueden ayudar a todos a mejorar y a contribuir en la disminución de los gases de efecto invernadero. Neuquén debe ser un destino sustentable. Cuando hablamos de destino estamos claramente relacionando ese concepto con la palabra turismo. En realidad lo que queremos es crear una conciencia de construir entre todos una ciudad sustentable donde una de las actividades económicas que queremos seguir sosteniendo y seguir haciendo crecer es el turismo. Y para eso hay que tener distintas políticas de Estado. Una es claramente la infraestructura, pero también cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de protocolos en los cuales se relacionan los distintos actores que tienen que ver con, en este caso, el turismo en la ciudad de Neuquén, con que sus complejos hoteleros conformen y verifiquen un seguimiento de protocolo de actuación en cuanto a la infraestructura hotelera, en cuanto al día a día de atención al vecino, de modo tal que esos hoteles puedan certificar determinadas normas de calidad que hagan que haga crecer el estándar hotelero de la ciudad de Neuquén y de esa manera poder atraer más turistas a la ciudad de Neuquén. Hoy en la ciudad de Neuquén tiene una capacidad hotelera de un 60% ocupada, es un muy buen indicador, con lo cual ya dejamos de ser una ciudad de paso gracias al trabajo que se está haciendo, entre otros, desde la Municipal de Neuquén de manera coordinada con los actores turísticos, pero tenemos que seguir motorizando esta actividad económica que genera empleo, que genera ingresos, que genera inversión y que genera un potencial muy grande para la ciudad que se viene. La charla está dirigida a propietarios o gente que trabaja en hotelería, en realidad a todos los actores relacionados a la actividad turística. Lo que pasa es que creemos que concretamente va a beneficiar en cuanto a conocimiento, a procedimientos y hasta a recursos económicos también en cuanto a su reserva, especialmente a establecimientos hoteleros, gastronómicos, a quienes cuenten con edificación, pero en concreto a toda la actividad turística.